Estoy nerviosa. Dios mío, creo que he cometido un error. Gracias, mi lomba. Que Dios la bendiga y que la proteja ante todo mal y peligro. Que sobreviva. Que la señora Carmen no me salga el chulo. Dios mío, que la gente no me salga el chulo. Que cuidado. Que me salga el chulo. Que me salga el chulo. Te cuida. Yo no, yo te amo. Dios mío. Chao, chiquito. Te amo. Bueno, el camión de gris que venía es el de mi papá. Pues el de la empresa donde él trabaja. Entonces, eso quiere decir que ya están en la casa. ¿Cómo hacemos, hermana? ¿Tú abres la puerta primero? ¿Como si tú llegaras? ¿O cómo hacemos? ¿Timbrar? No, porque la idea es entrar y que me vean. Ay, no sé si tenga llaves. Sale, ve tú primero y abre la puerta como si nada. Ah, no, eso siempre está abierto. Déjame tener mi primero. Sorpresa. Sorpresa. Mami, no me estás. Ay, mi negra, amiguita y hermosa, me cogiste el reloj. Ay, ¿qué es mi negra? ¿Qué es mi negra? ¿Cómo están? La perra lo sacaron. La perra te salió. Puede tener un placer ya. Ay, qué rico me llevas. Me llevas. Ay, estoy muy feliz. Ay, qué emoción. Por eso te felicito, mi amor. Tú sabes que cuentas con nosotros. Lo importante es que seas feliz. Oí, que mi regalencia. Tú sabes que nosotros siempre te hemos apoyado en lo que cojas. Si quieres ser barrenero, pero que seas la mejor barrenera de nosotros. Con la llave, cuente aquí para que no. Tú ves que te ha ido así porque si me tomas la cámara, así, pues algún buenito lo vas a poniendo. Qué chévere. ¿Y cuánto tiempo vas a estar acá? Un mes con ustedes. Un mes con ustedes. Ay, qué rico. Y el 28 de abril después les cuento porque no puede salir el blog el primer costeño. Gracias. Estoy aquí para ayudar. Gracias, hermana. Te amo. Para ayudar. La invergüenza esta que... Ay, igualitica. Este está aquí, la... ¿Y qué te invitó? La agencia. Chévere. Nena, ¿qué te invitó de que vamos a hacer en Semana Santa? Ya voy, ya voy porque dejé las maletas allá abajo y está la cosa abierta y que tal que se la tienen. Gracias.